Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Soy bien! ¡Good morning! Hola mis niños de Prejardín, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, hoy es lunes y vamos a iniciar esta semana con todo. Bienvenidos a su clase de inglés. hola chicos vamos a recordar que estuvimos viendo la clase pasada quienes recuerdan vamos a pensar la clase pasada estuvimos viendo si recuerdan estuvimos viendo car y ya he visto muchas de las actividades que hicieron de car están muy hermosos sus papás mandaron vídeos fotos quiero felicitarlos por tan buen trabajo y tanto compromiso les envío un abrazo gigante por estar tan comprometidos con el trabajo de las tareas de inglés el día de hoy vamos a seguir con los medios de transporte se acuerdan estamos viendo transporte los medios de transporte iniciamos con el car como lo hicimos en la clase pasada el medio de transporte o el transporte que vamos a ver esta semana es moro bike van a repetir después de mí moro bike one more time moro bike de la misma forma que veíamos como el car se moviliza por las carreteras y los caminos de todo el mundo hoy tenemos la moro bike y la moro bike también se desplaza por dónde por caminos y carreteras y es un medio de transporte terrestre sí que viaja por todas las carreteras ok vamos a repasar una vez más como se dice motocicleta moro bike moro bike one more time moro bike very good ok la primera actividad que tenemos para el día de hoy es esta en esta hoja vamos a encontrar varios tipos de motocicletas y qué vamos a hacer vamos a colorear las moro bikes que sean iguales vamos a encontrar cuántas moro bikes hay de la misma ok lo que vamos a hacer es vamos a pintar de color yellow la primera moto sí y luego vamos a encontrar todas las motos que se parezcan a esa y las vamos a pintar de qué color yellow very good luego vamos a encontrar otro tipo de moro bike y la vamos a pintar de color blue y vamos a buscar todas las moro bikes que se parezcan a esa moro bike right y vamos a pintar de qué color blue very good finalmente vamos a encontrar la tercera moto bike vamos a buscar las otros moro bikes que se parezcan a esta última y la vamos a pintar de qué color red very good entonces ya vamos a pintar una yellow otra moro bike blue y la última moro bike red la segunda actividad que tenemos es esta vamos a trazar todo el camino que tienen que recorrer las moro bikes para llegar a los family members ok tenemos la primera moro bike que va en busca de motor recuerdan que vimos los family members los miembros de la familia los miembros de la familia vamos a repasar esta es mother very good vamos a repetir mother por aquí también tenemos a father father very good y tenemos a sister sister right finalmente tenemos el último miembros de la familia que vimos que es brother brother very good entonces qué vamos a hacer por un lado tenemos el medio de transporte o trans porque es estamos viendo cuál es moro bike very good y por otro lado tenemos el miembro de la familia sí que es en este caso mother very good qué vamos a hacer vamos a trazar todo el camino que tienen que seguir la moro bike para llegar hasta donde mother ok y así lo vamos a hacer con las siguientes moro bikes y los miembros de familia bueno chicos esta es la clase para el día de hoy 27 de abril espero la disfruten mucho ya saben que me pueden escribir me pueden llamar alguna duda o alguna sugerencia sin les quiero mostrarles quiero presentar a mis gaticos ella se llama perla y él se llama arch como se dice gato en inglés que de rica arch y perla paso por el cuerpo bueno mis niños quiero enviarle un saludo muy especial a joseph samuel arte haga tiago gabriela mateo esteban isabella amelie a samuel a jerónimo a celeste a juan esteban a todos ellos un abrazo grande niños los quiero mucho los extraño mucho y espero vernos pronto les envío un fuerte abrazo nos vemos la próxima clase bye bye